Hola, ¿qué tal? Soy Matías Suárez y soy estudiante de bioingeniería. Hola, soy Valen y estoy arrancando la carrera en Ingeniería Biomédica. Hola, soy Mateo y soy ingresante del siglo 2024 de Psicología. Hola, mi nombre es Camila, estoy empezando la licenciatura en la carrera de Infermería y estoy muy contenta de estar acá, pero de poder cumplir mi licencia que está aquí. Hola, mi nombre es Emilí Funes y estoy arrancando la carrera de Ingeniería en Psicología. Hola, soy Emilí Funes y soy Ingeniería Biomédica en Favaloro. Hola, mi nombre es Martina y estoy profesor en el primer año de mi familia. Me llamo Bárbara, estoy comenzando el primer ciclo de Psicología. Elegí la Favaloro más que nada por esta base de neurociencias que tiene y también porque me gusta y me interesa mucho la mente humana. La elegí porque es una de las mejores, buscando recomendaciones, fue una de las mejores que encontré sobre mi carrera y la verdad es que al no haber tantas opciones la evalué muchísimo tiempo y dije, es la mejor.